Hola a todos y bienvenidos a este nuevo video donde vamos a hacer una tier list o varias tier list en este caso donde vamos a dar un poco mi opinión sobre los decks del meta, cuáles me parece que son jugables, cuáles no y en este caso como dije recién voy a hacer más de una tier list ya que me parece que cambia mucho el tema cuando hay torneos con side deck y sin side deck así que en este video voy a hacer las dos tier list juntas y de paso ir explicando por qué cada deck me parece bueno, por qué hay unos deck que no me parecen buenos cosas de ese estilo ¿no? vamos a empezar primero mostrando los tiers, en vez deck, super obvio y ya que así todo el mundo sabe a cuál deck va en este tier en este caso como es bastante grande la diferencia entre salaman great y el resto de los decks al menos por ahora, creo que tiene que tener su tier propio deck en sí no es invencible, pero en cuanto a consistencia le gana a todo el resto de los decks tiene mucho lugar para side deck, incluso tech, cosas así, por lo que el mejor de 3 por ahí una de las razones para no jugarlo es que no quieras jugar el mirror ya que es bastante injusto el tema de que si vas primero probablemente ganes pero creo que ya todo el mundo sabe que es el mejor deck del formato y al menos el mejor de 3 no hay muchos decks que se le acerquen incluso se puede ver en torneos, en cualquier reporte vas a ver que casi todo el top son salaman great y también casi todos los participantes son salaman great ¿no? así que creo que merece tener su tier después ya hay gente que va a decir es tier 1, tier 0, tier 0.5 para mí no vale la pena ponerse tan detallista mientras explique la idea está bien ¿no? después en este segundo tier vamos a poner decks que pueden jugar contra salaman great el mejor de 3, obviamente en los torneos actuales salaman great tiene esa ventaja de tener mucho lugar para side deck puede ser bastante consistente así que estos decks no se consideran mejores que salaman great o no al mismo nivel pero son decks que si llevas un torneo y no quieres jugar un mirror de salaman great te puede ir bien igual ¿no? en este tier voy a poner a odice primero este deck hace una semana o dos no era tan bueno el mejor 3 por el tema del side deck ¿no? te pueden hacer needle sealing, te pueden hacer cosas de ese estilo o incluso solamente robando mucho back row cualquier salaman great te podría hacer frente pero el deck no deja de ser una mala opción se están cambiando un poco las listas de los decks acá pueden ver por ejemplo que hay una lista que se basa en Ancient Fairy Dragon ahora que se está jugando bastante con Sky Iris y de esta forma podés aprovechar el espacio del deck ¿no? jugás menos copias de necro valley que en la versión de 20 con triple necro valley te podés llegar a brickear en esta versión por ahí jugás algo un poco más consistente y seguís teniendo una buena cantidad de starters ¿no? para dejar un dueler o para buscar a tu dice hacer tu combo completo con tu dueler y tu doomrider y también las listas normales siguen teniendo algo de representación ¿no? obviamente comparado con todo lo que es salaman great van a ser menos pero en esta última semana se estuvo viendo un poco más de popularidad en todo lo que es su dice y la estrategia en sí cuando no se la toma en serio puede ser muy fuerte por ejemplo si un salaman great le deja de side-dikear puede ser un deck que se pueda aprovechar de eso hay que ver si se mantiene o no pero el deck no se sabe que al menos en la primera partida del match va a ser bueno contra salaman great hay que ver si después dependiendo del side y cosas así el deck se mantiene pero es una buena opción para torneos si no te gusta jugar mirror y la segunda que voy a poner acá esta también la compensas porque solamente van un par de días de la nueva caja es atlantean mermail water como sea que le quieran decir en mi review de la caja dije que el deck me parecía bueno en teoría porque con cartas como avisteus y dragoons vos podés generar ventajas sin hacer normal y podés llegar a forzar una counter ya que si resuelve tu avisteus vos podés buscar un par de cartas o por ahí si descartaste un marksman podés forzar una counter y cosas así después jugar porque el deck en teoría es bueno siendo segundo y si vas primero podés dejar un dueler obviamente porque estás jugando un deck de agua en este caso ya tenemos una lista que ganó un torneo con mermails o atlanteans como sea que le quieran decir y el deck es más o menos lo que se esperaba triple teus, triple dragoons, las divas que las buscabas y después tifones no obviamente y el deck tiene un turno 1 bastante bueno y relativamente consistente porque tenés buenas chances con tus 6 starters de ver algo bueno en turno 1 mínimo sabés dejar un dueler que rompe algo como pasaba con water exis y si abrís bien podés dejar un dueler junto a un croco rompe dos cartas básicamente una con croco y una con dueler y con tu croco podés descartar a los atlanteans ¿no? porque rompes más cartas o buscas con dragoons es un deck que en turno 1 está bastante bueno y en formatos de side deck podés jugar necro valley si bien te molesta el tema del link maninces el deck podés jugar necro valley porque te duele menos a vos que a un salman great por ejemplo y el deck tiene acceso muy fácil a cartas como trichula 0 por ejemplo si vas segundo y ya forzaste la counter podés romper un campo completo de salman great solamente necesitas un teus y un dragoons porque esto es nivel 7 y después la diva que buscaste con dragoons un poco otro nivel 2 y te da 11 para hacer a tu trichula así que el deck está bastante bueno hay que ver qué pasa cuando empiezan a side deckar o por ahí se se adaptan un poco las listas de salman great ya que incluso al mismo deck de agua le jode un poco el dueler porque no te deja activar a tu dragoons, a tu infantry, marksman y todo eso pero al menos por ahora parece que el deck en necesidad de jugar cartas como necro valley o sin robarlas le puede hacer frente a salman great de forma consistente obviamente cuando no robes tu avisteus dependes de diva como pasa con cualquier deck de agua pero también jugas tres tifones y tenes algunos extenders ¿no? por lo que más o menos podés hacer algo así que al menos la primera impresión general del deck de agua está bueno contra salman great puede llegar a ser decente hay que ver si se le llega a side gear o no así que veremos si hay más torneos este fin de semana que confirmen esto obviamente yo lo pongo acá porque en teoría es bueno y parece que en la práctica tuvo primeros resultados decentes pero esto puede cambiar en una semana o más si salman great te adapta pero por ahora el deck parece ser bastante bueno así que veremos si esto se mantiene o no en estas próximas semanas y creo que hasta acá sería el tier de lo que podés jugar de manera confiable en torneos después ya el resto dependen un poco de otros factores y vamos a ir al tercer tier le puse ok porque son decks que si no tenés nada de lo de arriba podés jugarlos en torneos son decks que si jugás por ejemplo muchos tifones, cartas anti-buck pueden hacer algo si tenés un poco de suerte igual para el primero pueden hacer algo pero está complicado topear de forma consistente con todo esto ¿no? en este grupo voy a poner a decks como por ejemplo Ross Dragon, TG, Burry Navis y DDD Ross Dragon sigue teniendo un buen lugar para Tech y suele ser bastante bueno contra cualquier deck que no sea Salman Great así que podés aprovechar ventajas contra decks como DICE o cualquiera de estos otros decks que se siguen jugando pero contra Salman Great si va segundo no hay mucho que hacer honestamente y en el tema de recursos hay un par de escalones más abajo ¿no? de todas formas el deck sigue teniendo resultados buenos de vez en cuando al menos un par de tops pero si tenés cualquiera de los decks de arriba deberías jugar eso en su lugar después TG es de esos decks que técnicamente si van primero como ya no se juega Buck ni Chalice pueden ser buenos contra Salman Great o DICE incluso los decks de agua si no te hacen Infantry porque vos podés bajar un Quarion en el turno rival, un Trishula en el turno rival y no te pueden hacer mucho ¿no? por eso de que no se juegue Buck ayuda bastante pero yendo a segundo si tus rivales juegan cartas como Necro Valley te pueden hacer counter bastante fuerte obviamente un Salman Great ya preparado teniendo counters y cosas así si van primeros pueden ser bastante fuertes pero TG si va primero no es un deck malo para nada después DDD es parecido a DICE por el tema ese de que tu skill juega alrededor de la counter pero por desgracia el deck ya no es tan consistente y a veces en las que necesita hacer una búsqueda para después poder hacer la skill y tus buscadores son cartas que están limitadas como Kepler y el contrato ¿no? así que si tu rival las niega te pueden dolar bastante si te dirán Tifón te puede dolar bastante así que el deck no está en un muy buen lugar pero en teoría si lo tenés lo podés jugar y te puede llegar bien ya que no hay muchas cartas que se estén jugando ahora de side que aparte de Tifón por ejemplo que te hagan algo así que de vez en cuando van a ver uno que otro DDD topeando pero creo que le falta bastante para estar al mismo nivel que los decks de arriba más que nada por consistencia así que no es más que eso el deck pues está Burgin Abyss, el deck sigue topeando cada tanto honestamente estoy dudando entre ponerlo en cualquiera de estos dos tiers más que nada porque ahora los tres mejores decks pueden hacer dueler y el deck sí dependiendo mucho de cartas como Beatriz que ya no son tan fuertes por el hecho de que una vez fuerzan la interrupción del Farfa tu rival te puede hacer un dueler y matarla te puede hacer un security dragon y levantarla pero el deck sigue teniendo esa interrupción consistente con Beatriz y tiene acceso a cartas como Finn Griffin y cosas de ese estilo que pueden ser buenas ¿no? hay mucha gente que lo defiende bastante yo estoy pensando entre dejarlo acá o bajarlo más creo que lo voy a dejar acá abajo directamente porque me parece que hay muchas opciones mejores si tenés Burgin Abyss y ahora con la salida del nuevo deck de agua al deck le voy a ver peor todavía ¿no? así que creo que ya no hay chance y el último deck que voy a poner acá va a ser Galaxy creo que incluso lo puedo dejar acá arriba del todo en este tier porque tiene ese turno 1 bueno directamente con Photon Lords que te deja negar cualquier monstruo después te da una búsqueda igual para romper un backrock en Galaxy Cyclone revivir algo después y hacer todo el combo de los 8000 de daño así que el deck es bastante bueno si no se lo respeta por ahí si tu rival no puedes jugar Diddy Crow como es el caso de Water y de Odice ya te da cierta protección siempre y cuando no te dan un Necro Valley y después si vas primero y no tienen forma de baitearlo o de hacerte de Icon o algo de ese estilo la verdad que es muy complicado sacarse un Photon Lord de encima por lo que el deck tiene esa chance ¿no? de acumular victorias por el simple hecho de que la skill sea tan buena y que Photon Lord sea una carta bastante fuerte ¿no? pero creo que el principal problema del deck está en el side deck ya que todo el mundo se queda en Necro Valley y se queda en Diddy Crow con que eso te pueden hacer con Pulsor y Crackdown cosas así pero no es una mala opción es un deck relativamente barato este puede llegar a un torneo tranquilamente ¿no? después así como última mención esto igual tómenlo con pinzas está el Code Stoker creo que el deck no es súper fuerte pero es uno de esos deck combo de turno 2 que están bastante buenos son decks con muchísimos extenders y tienen un turno 1 relativamente decente las listas son todas de este estilo es básicamente un cybers combo tenés triple debug, triple mining y después jugás a tu microcoder para buscar a tu crosswipe en turno 1 y también tenés lugar para cierta cantidad de tech como Diddy Crow y con Crackdown y en turno 2 tenés un montón de cartas que están bastante buenas como Security Dragon, Update Chamber y Power Code que son bastante fuertes y este tipo de decks cada tanto aparecen en torneos personalmente creo que parte del éxito de estos decks es que no hay mucha gente que sepa jugarle por el hecho de que el deck son todas cartas distintas a uno son todos extenders así que por ahí es difícil saber cuándo interrumpirlo así que cualquier mano con un par de extenders y una que otra tech puede ser bastante buena así que ya se vio que el deck puede topear bastante obviamente no mete 5 por torneo pero uno cada tanto mete y son decks que llegan lejos no sé si es tanto porque la gente no le sepa jugar o por el potencial mismo del deck pero como pueden ver acá el deck tiene un turno 1 con una interrupción buscable como crosswipe tiene buen lugar para tech y después tiene un montón de extenders en segundo por lo que probablemente puedas jugar alrededor de una counter bastante fácil porque si te negan el normal tenés mining tenés a tus madmatch para poder hacer especial summon y después seguir jugando con el resto así que el deck está bastante bien pero parece bastante justo estoy preguntando un poco a ver por el deck a ver si era bueno realmente o no y por lo que me dijeron al deck le falta un poquitito nomás para volverse bueno así que hay que ver si este deck se sigue jugando un poco o no pero por ahora la idea general es que el deck está bien pero no lo suficiente para considerarlo un deck muy bueno en el meta y ahora vamos a pasar al último tier que sería waiting room, ladder lo que le quieran decir un deck que para mí personalmente no hay razón para jugarlos ya sea porque pierden un drone a counter sí o sí o porque incluso cuando pueden jugar no hacen mucho y en este tier voy a poner primero a Mechlord el deck ya no hace nada bueno incluso si no lo hubiesen nerfeado con la skill creo que el deck no iba a hacer nada porque justamente ahora hay mucha protección en el tema de Salaman Great por ejemplo con cartas como Bailings y la counter el barquito no hace nada después en turno 2 si vas segundo la counter te para el obligato y no podés hacer mucho incluso si bajabas Weisel y si vas primero como que depende sí o sí del back row porque ningún exige que hagas va a ser algo así que creo que el deck ya no es bueno y si bien puede que un Salaman Great no te haga OTK todas las partidas te va a dejar tanta ventaja que no va a importar lo que tengas así que creo que ahora el deck solamente es decente si abres Storm puede romper algo como para hacer un barquito pero con Bailings en el cementerio no pasa así que creo que el deck ya no vale la pena después tenemos PK más o menos lo mismo Brakesword no es bueno en este formato también hay muchos deck jugando Dweller por lo que te van a parar todo el cementerio y el deck en sí juega muchos ladrillos que no hacen nada como todas las trampas Phantom Knight si no las miliadas las tenés en mano y no hacen nada y Brakesword no es muy fuerte en este formato así que creo que el deck tampoco vale la pena Metal Foes más o menos lo mismo el deck si va primero técnicamente está bien porque te deja esa destrucción con el Alcagest para equipar algo después pero ya sabes que te van a negar un starter como puede ser una Metal Foes Fusion o puede ser un Conejo y también ya hay cartas en Salaman Great como Foxy y cosas así que te paran bastante por el hecho de que te limpian las escalas bastante fácil son extenders por lo que no siempre te garantizas ganar si le robas algo con Alcagest así que el deck es como que está en la misma posición que antes en la que sabes que el deck no es horrible pero tampoco hay razón para jugarlo por eso que está en este tier después giros el deck sigue teniendo las skills sin nerfear pero le limitaron un par de cartas esto vale para cualquiera de las versiones el tema de giro es que el main deck y el extra deck son cartas que no forzan nada así que tu rival te puede guardar la counter para negar cualquier cosa que te dé ventaja como puede ser una Miracle Fusion o un Liquid y como ahora no hay mucho backrobo bueno tampoco es que vale la pena decir algo Miracle Fusion set o tres y ya porque si tu backrobo no es compulsorio crackdown no es muy fuerte y warning point es como decente nomás así que incluso tu caso ideal no es tan bueno y honestamente cualquiera de los decks de arriba suelen ser mucho mejores por el hecho de que ya tienen cosas que molesten a Salaman Great y son buscables o lo pueden hacer solamente con el core como es una base dweller o como puede ser una counter por ejemplo o un Quarion en el caso de TG o sea como que no es la pena jugar giro al menos para mi y después tenemos a World Salice el deck creo que necesita mucho para poder jugar y el turno 1 no es muy fuerte por ahí si te abres full combo y te deja dos robos con un Firewall y el nivel 5 si está bastante bueno pero yendo a segundo si no robas ningún extender o por ahí si te hacen side deck o te dejan algún monstruo como un dweller con cualquier backrope como que el deck ya no puede jugar así que le falta por ahí algo mejor para dejar en turno 1 o que salgan más extenders para el deck ya que el deck se queda corto la mayoría de las veces pero sigue siendo un muy buen deck para ladder creo que si lo fuese a poner en una tier list de ladder estaría mucho más arriba pero para lo que son torneos no lo veo y después tenemos el deck nuevo de Shark es un deck o tk como dije en mi review depende mucho del normal summon así que si no abrís un par de tifones como que el deck no hace nada así que lo veo más que nada como un fung para ladder pero no lo veo siendo competitivo Gouki es un buen deck o tk pero depende mucho del normal summon si no robaste superex como que el deck no puede hacer ningún link como para ir escalando y si tenía tu superex con una counter como que ya perdiste y tampoco tiene un turno 1 muy fuerte creo que solamente deja monstruos y listo así que por ahí si salen más links para dejar en turno 1 esto puede ser bueno si no como que no vale la pena y después tenemos a Trickstar que es una tragedia ¿no? el deck al menos puro como se lo vino probando en estos primeros días como que no hace nada incluso con las cartas de level up como Korob y cosas así como que al deck le falta algo ¿no? como que no puede jugar burn no porque el daño esté norfeado porque la proporción es la misma ¿no? pero por ahí lo que falta en diferencia del DSG son cartas que te dejen burnear mucho por ejemplo vos podés dejar tu doble licor y cosas así pero tu rival solo roba una carta y no tenés cartas como Reincarnation para hacerlo robar más de forma consistente y dejar un rango de lilybell cosas así y entre todos los links que tenés como que los links trickstar no hacen nada así que al deck le falta por ahí una win condition el deck es bastante consistente con triple candina y tiene cierto recovery con todo lo que puede hacer con lilybell pero el deck en sí no tiene ninguna win condition porque no tiene suficientes cartas que te habiliten los efectos de burneo y el extra deck lo tiene lo tiene al pedo ¿no? porque los links trickstar no hacen nada y si querés hacer un deck que haga security dragon en ingearsu podés jugar directamente salamangreit o cualquier deck link literal así que como que el deck no hace nada hay que ver si en estos días se lo mezcla con algo que sea como una clase de boss monster pero incluso si podés aprovechar que sean de luz para hacer algo como un BLS o un levianir tranquilamente podés jugar BLS en brunavis o levianir en cualquier deck raro pero no vale la pena jugarlo en trickstar ¿no? así que el deck hasta que no tenga más soporte va a ser bastante malo no hace falta que sea soporte trickstar puede ser cualquier soporte genérico pero por ahora el deck no vale la pena ¿no? así que esto sería la tier list para mejor de 3 torneos con side y cosas así y ahora vamos a pasar a modificar la lista para todo lo que es formato de team wars formato de vidas como es este latam wars duelistos de roses cualquier formato de una liga que sea con vidas o sin side que incluso pueden por ahí tomarlo para una casey cap ya que es mejor de uno así que vamos a ir cambiándolo acá como pueden ver ya cambié los nombres de los tiers acá en los mejores decks vas a ver los que van sí o sí en todos los lineups ya sea porque pueden hacer muchas rachas o porque sean parte del meta de este formato como puede ser odice en todo lo que es team wars y cosas así van a ver que hay un montón de odice haciendo rachas de 5 o 6 incluso hace poco metieron rachas de 10 victorias solamente con odice y un deck que le hace counter a las listas estándar de salaman great porque tiene lugar para necro valley el common jtc dueler y un doom rider y un salaman great en ese formato no te va a jugar ni un ceiling ni no te va a jugar una carta específica para hacerte counter porque si no perderían el mirror bastante fácil ¿no? así que odice en este formato es súper fuerte y se lo considera por ahí el mejor deck junto a salaman great casi todos los pares de decks en este formato suelen ser salaman great odice o salaman great un counter de odice así que creo que para este formato no sería preciso decir que salaman great es tier 0 tier 0.5 ni nada de eso porque es muy parejo el tema ¿no? después en decks buenos counters serían counters específicos de un solo deck como pueden ser los counters de odice que salen cada tanto acá pueden ver el water que no lo moví de acá solamente porque no se jugó todavía la fecha de esta primera semana con esta nueva caja pero creo que el deck puede llegar a estar al mismo punto que odice ¿no? por el hecho de que te deje un turno 1 con un dueler de forma consistente te rompe algo en este caso con el mismo dueler o con un croco y después en turno 2 puedes jugar a través de una counter si roba una visteus o si roba un tifón por ejemplo con cualquier combo como diva así que mi predicción sería que el deck sea de los 3 más jugados en este formato igual ¿no? pero como no hay ninguna partida todavía lo voy a dejar acá después un deck que no vas a ver mucho en formato de team wars pero se puede ver cada tanto de rose dragon más que nada porque es un buen counter de odice la mayoría de las listas de odice no juegan roach así que te pueden dejar solamente un numrider que no es problema porque tenés la basal para revivir y después le haces black rose le limpias el campo y ya está así que hay varios clanes que suelen jugar un solo rose dragon para parar un odice y después sigue ganando mejor si no no importa pero le debes hacerle counter odice con esto y es por ahí el único counter dedicado que hay para odice en este tipo de formato ¿no? después el tier de abajo directamente le puse no tengo decks si ves cualquier chat de estas ligas el único motivo para llevar estos decks es que no tengas los de arriba o por ahí si no querés llevar rose dragon y tu idea de line-up es solamente salamangretio dice pero hay alguien en tu clan que no tiene ese par lo suelen mandar con decks como estos galaxy ice ddd tg puede ser decente en este tier pero no se lo manda tanto y el code talker no se está jugando en este formato directamente no creo que sea malo para mandarlo en este tipo de tier ya que el deck no es como que tiene un buen ni mal matchup contra nada es un deck de esos combos como work chalice y cosas así que si tienen la suficiente cantidad de extenders pueden ganar igual el turno 1 es decente pero honestamente no los tenés en cuenta porque no cumplen ninguna función en específico igual podés mover a work chalice para acá porque es lo mismo todo lo demás como dije antes no hay ninguna razón para jugarlos y creo que la tier list en este formato quedaría algo de este estilo como dije recién mi predicción de acá una o dos semanas sería que water igual se siga jugando en la misma cantidad que o dice más o menos más que nada porque si tu rival sobrevive no perdes tan fuerte contra cartas como foxy y también tenés una buena cantidad de removal de back row por ejemplo si un salaman great te roba además de la counter no sé una crackdown cosas así vos podés romperla con cartas como infantry o mark map podés forzarla antes por lo que si bien no tiene una skill para jugar alrededor de la counter tiene formas de romper back row por lo que es mejor contra back row que o dice así que creo que es más versátil pero como dije hace un ratito no hay resultado todavía porque no se jugó ninguna fecha de estas ligas pero más o menos así quedaría la tier list está como para hacerlo más limpio pueden dejarlo así para que no se confunda de que es counter de algo pero mi predicción es que va a ser de los mejores 3 decks del formato y si mi predicción falla maravilla pero bueno esa sería la tier list para el formato de vidas si están de acuerdo o no pueden dejarlo en el comentario para saber su opinión sobre estas dos tier list si les parece que falta algún deck igual lo pueden dejar ahí y no olviden suscribirse al canal que se sube un montón y en la descripción están todos mis enlaces de twitch discord y twitter pueden revisarlos y eso va a ser todo el video gracias por pasarse y nos vemos en el próximo y nos vemos en el próximo